El representante de Trotacalles, no pasa nada, la mesa no roba, estamos con Andrés Manuel López Obrador, él manda no corrupción, es que no pasa nada. Bien, ahí está, el saludo, ahí está, Trotacalles presenta a Goyo, a Fernando, a Ulises, no, a Alexis, a John y su comandante David. Hijo del Señor presenta a Kevin, a Risma, a Rolfo, a Roy y Ulises. ¡Suerte que gana el mejor! ¡Vale, vámonos! ¡Vale, está! Lleva la primera ofensiva, Trotacalles, vaya a la primera, y la tiene Kevin. ¡Venamos, venamos! ¿Está bien? ¿Sí? ¡Vale, sí! Tengan cuidado los que están cerca, del lado de ahí, hay mucho espacio para acá, tengan cuidado. Ahí está, ahí está, Kisma, el famoso Pillo. Ahora, Roy, vaya a la primera, se le va al once. Fue en la falla, ahí está, Alexis, violación, violación. Y ahí está, Luis, la final, señores. Espero que ese signo nos quiera de ver. Y ahí está, Joan O'Frey, también le llama. Yo lo coloco como Joan. Y ahí está, ahí está, el 10, el 3, sí. Primer triple, del 10. Cuidado, cuidado, mesa. Ahí está, Roy, con sus 31. Feli, ahí está, Feli. ¿Por dónde? Toma, todo. Falla. Y la tiene, Alexis. Rápido, con David. Balón para, y los del señor. Hay en dos. Hay en dos, dice Feli. La primera posición la llevó, con Tacáyes. Sí, como quiera. Ahí está la granancia. Bélvan, Kisma. Me queda faltar. En el 10, el amigo Goyo, parece ser. De eso, Tacáyes. Ayúdenme en la mesa, porque se está norteando el profe. No vayamos a meter en líos. Cuidado lo que les dije. Muévanse de ahí. Niño, muévanse de ahí, eh. El comité no se hace responsable por alguna adhesión, eh. Ya se los hice yo. Cuidado lo que les dije. Falla el segundo. Pelea el rebote, lo tiene Alexis. Sale con David. Pasa para Fernando. Cuálida. Esta es el final. Esta es el final. Y la gana Alexis. Ahora aquí, cruza. Qué bárbaro. Faltan, ¿eh? Faltan el 10. No cuenta. Cuidado, porque sí que no es mía. Cuidado. ¿Ya ve cuáles faltan, profe? Dale. ¿Cuántas faltan llevan, 10? A ver, lo voy a calar. Eso, chingado. Dos. Con dos se lleva, 10. Ya las llevan apuramente. Ahí está aquí. Adentro. Se empata. Tres iguales. Tres iguales. Nada por nadie. Ahí está. La rola Ulises. De la ciudad. De la ciudad. Al un poco. Cuidado más. Dos. No está. ¿De quién? De siete sale. ¡Tres iguales! Ya toma ventaja. Listo es el señor. Ayúdenle al profe, por favor. No, ahí no se entiende nada. No, 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 no. No, 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 no. Por favor. Nomás ustedes, venga. Yo aquí llevo todo, como quiera. Y la gala. Y sale el rápido a la condena. Adentro. Suelto de tres. Y se cruza, Roy. Se cruza, Roy. Siete, tres. Cuatro, treinta, por lugar. Activo. Y ahí está, Roy. De la ciudad. Viene con la lujo. Palón para el lujo, ese señor. Y bajo. A lujo. ¿Por dónde? Muy alto ese balón. Era con clima, ese. Y sale de ahí. Nada. Y este en ese perro, porque lo van a cobrar como si fuera. ¡Qué balón! ¡Qué giro! ¡Qué giro! Y ahí está. ¡Viva! Fuenta de Robi. Fuenta de 31. Puerta de 31. Viva tu truthful. ¿Cuánto lleva, Jorge? Primera falta. Aguanta. Aguanta, agarra. Fala de la primera. 9'3. Balón en juego. Salta de 35 Salta, ¿qué está pasando con los rojos? Está fallando Entra, uno Nueve, cuatro Cuidado con el niño arrojado, todo este rey Mucho cuidado Hay mucha velocidad aquí Abujo No hay nada, dice el árbitro Bien, pues estamos llegando a la recta final Papá, mamá, se agarren los niños, ¿eh? ¿Qué fue? Y ahora se va Y la toma a otro Y ahí está, misma El gran pillo Adentro Once, cuatro Termate Ulises La tiene en la guarda Hijo del señor Ganó aquí en diciembre Y puede ganar también ahorita Vamos a la entrevista a Santa Calles Vienen con Joan Cuarta de quien De Adolfo Doce de la línea Con la once Se sale ese balón Se buchaquea Uno marito por jugar Y la toma Pío Y sale El gran pillo Con Ulises Mucha tierra Por eso se patina Quería una barriga a la cancha Oye nomás De quien De diez Tercera falta Vaya Vaya Le toma a la luz Treinta segundos Once, cuatro Falta de treinta Falta de treinta Van a quedar diez segundos No quiere, no quiere Diez segundos Siete Se acabó Once, cinco Hidrátense 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 Para Abasando con el segundo Once, cinco Iniciar con el protocolo de clausura Abra saco Venga, ahí la treinta Van Rota Calles ¿Qué fue? Falta de cero Dos Once, cinco Todas, ya hay muchísimo tiempo Y Pero si no Falta de Treinta y cinco Dos Tociles para Goyo Ahí está Goyo Ve nomás ¿Quién le brinca? Me paga el tiempo, sale Ya bajó Corre el tiempo Balón en fuego Uno Se ponen a seis Once, seis Ya se acortó la distancia un poco Vienen con Roy Ahí está el amigo Roy Tocque Colón Moviendo Hidrátense, señor El rojo Tocque Colón en fuego Falla Falta de diez Adolfo Ya está bajado Ya no hay nada que hacer Sigue fallando Coyo Si echaran esos tiros Ya estuvieran empatados Ahí se cayó uno Trece Trece Tocque Colón en fuego Le vuelan a la brella Tocque Colón en fuego Le vuelan a la brella Error Aguanta, garganta Que hay guerra El aire Lo bueno que hay ahorita Mucho apoyo del gobierno Ya demandan una de setenta Para que los dos me vean Sigue ahí En el agua Tocque Ven nada más Hay un dos Ya está aquí Para aquí Golón El balón es para Los de rojo Tiene tuza Pero bueno Y está aquí Trece Nueve Ulises Falla Venga la mala Tiene el rollo Y voy a fallar Y la tiene ¿Quién? Joan Adentro Esta vez Trece Once ¿Dónde está la copa De Ingenier? ¿Dónde está la copa De Tostacalle? ¡Qué bárbaro! Esta es una respuesta Que fue A ver A ver ¿Qué fue? ¿Qué fue? No cuenta No cuenta La falta es el king La falta es el king De Ingenier Sale Trece Once Se acerca Toto No sé Adolfo Adolfo Independiente Lisma No es difícil Me cae Muy bonito Kevin Lisma no se ve Aquí se puede tocar Aquí se puede tocar Bacotelli No ¡Se empata! ¡Esta es el final, señores! ¡Esta es el final! ¡Tres ser iguales! ¡Cinco, quince, por jugar! ¡No hay la toma, Roy! ¡No hay la toma, 31! ¡No, se pierde! ¡Cambio, paraíso es el señor! ¡Aciéntate! ¡Granas piedras! ¡Va a salir, Roy! ¡Va! ¡Cambio, cambio! ¡Paraíso es el señor! ¡No traigan la playera, puesta! ¡Cómo piden, cambio, hombre! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Dios! ¡Y él tiene Grisma! ¡Tres ser iguales! ¡Bien! ¡Hijo, buen señor! ¡Eso no saldría! ¡Basillo entró! ¡Falta del quince! ¡Ah, qué mal, hermano! ¡Se equivoca, Ney! ¡Falta del siete! ¡Falta del siete de Tota Calle, profe! ¡Y nada, creo que eso se ha hablado, profe! ¡Basic! ¡Falta del siete de Tote! ¡Falta del siete de Tote! ¡Falta del diez de Tote! ¡Y nada, chicos! Ahora los matan ahí Falta de gollo En la agua Levanta la paleta Levanta la paleta ¿Cuánto falta de gollo? Una más y se va Falla 15, 13 Hijo del Señor Sale Adentro Tres minutos Ahí está Los rojos Falta de clima 16, 13 Violación Ahí están los árbitros Dos y medio Por jugar ¿Qué va a hacer? Ahí está aquí Ganamos el revento La vuelta de reventa que hay dentro Creo que no va a salir De paracetamol De paracetamol ¿Qué fue? Falta del 10 De aronco ¿Tienes faltas acumuladas? Hijo del Señor ¿Tienes faltas acumuladas? Falta del 20 Falta del 20 Falta del 20 Falta del 20 balón suelto que fue no fue antes uno quince por jugar mátanle a quien de dos mátanle a dos todas las faltas se tira y hay contras de hijos del señor uno quince cómplen dieciocho trece ahí va Crisma ahí va Crisma ¡Quedo! veinte trece ¿cómo fue en estos compas? cincuenta y siete segundos ¡Gancosillo! ¡Adiós! ¡Cincuenta segundos! ¡Veintidós trece! ¡Johan Blanco! ¡Y dice calma! ¡Y dice calma! ¡El Lucilo va a ganar como los chamaques corriendo! ¡Ya sabe que lo van a ganar, lo van a enfriar! ¡Se llama enfriar! ¡Meterlo al congelador! ¡Se llama eso! ¡Así es! ¡Así es! ¡Veinticuatro segundos! ¡Última ofensiva! ¡La gana! ¡Y ahí se va a acabar! ¡Porque tienen veinticuatro segundos! ¡La última ofensiva! ¡No había necesidad de tirarte! ¡Diez segundos! ¡Sigue los diez segundos! ¡Sigue los diez segundos! ¡Ahí corren! ¡Cris Managuarda la cuida! ¡Señores y señores! ¡Aplausos! ¡Qué final! ¡Luegada, hijos del señor! ¡Veintidós trece! ¡Son vistas fieles! ¡En esta gancha! ¡Ganaron en diciembre! ¡Y ganaron hoy en mayo! ¡Felicidades, muchachos! ¡Bien! ¡Conmigo es Román Castro! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos a entrar hoy!